Muy bien, mis queridos alumnos, muy buenos días. Una vez más los saludo a cuarto año de educación secundaria. Hoy día, miércoles, hoy miércoles, 19 de agosto, vamos a nuevamente ingresar al mundo maravilloso. Vamos a colgarnos de la literatura, de la lectura, y nos trasladaremos nada más ni nada menos que a Guatemala. Su máximo representante, su literato máximo, es nada más ni nada menos que el gran Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias. Su obra, Señor Presidente. Así lo ha titulado su obra, Señor Presidente. ¿De qué tratará? Inmediatamente vamos a analizar ello. Aquí he compartido, vamos a compartir, unas diapositivas referidas al tema. Ahí está. Miguel Ángel Asturias y la novela El Señor Presidente. El Señor Presidente. Muy bien, ya usted sabe, miren cómo está escrito el Señor Presidente. Si usted escribe, ojo, todo eso voy a corregir yo en el trabajo que usted me va a mandar, a través de Gmail, los títulos de los libros, los títulos de las películas, los títulos de las obras de arte, con letra cursiva. Ya, ya no se pone entrecomillado. Solamente se pone entrecomillado cuando usted está escribiendo, o sea, manuscrito. Ya, pero cuando ya usted escribe un trabajo, que es lo que va a hacer en la universidad, ¿no? Eso se llama metodología del trabajo universitario. Allí usted, por ejemplo, va a escribir, va a escribir con letra cursiva, porque todo eso califica. Muy bien. Y ahí está, le voy a presentar al gran Miguel Ángel Asturias. ¿Qué cosa ven ustedes? Análisis de imágenes. A ver, vamos a hacer análisis de imágenes. A ver. Es una fotografía, ya no es un cuadro. Bueno, a ver, vea usted a un señor, ese es Miguel Ángel Asturias, cuando más o menos estaba en un promedio de vida, vivió un poco más. Pero, ¿qué cosa tiene ahí encima de qué, apoyado en qué está, mis queridos alumnos? A ver. En una máquina de escribir. Máquina de escribir. Esta máquina de escribir, mis queridos alumnos, ya es historia. Pues esto ya solamente lo encontraremos ya ahora en los lugares de los museos, ¿no? ¿Por qué? Porque antes que se invente la computadora, todo se hacía a través, por eso es su mismo nombre, ¿no? Máquina de escribir. O sea, se escribía a través de esas máquinas. Así como ahora hay cantidad de marcas en computadoras, igual en ese tiempo había cantidad de marcas en cuanto a las máquinas de escribir. Imaginémonos, mire, ahí está. Una máquina, él está ahí apoyado en ella y está siempre escribiendo, ¿no? Inclusive, unas personas ya mayores, casi no se acostumbran, bien mayores quiero decir, no se acostumbran a la computadora, siguen escribiendo a su máquina de escribir. Creo uno de ellos, y eso lo confesó el gran Mario Barea Llosa, que él dice, se levantaba muy temprano a las 3 de la mañana. Eso lo va en su discurso, ¿no? Cuando recibe el Premio Nobel de Literatura en el 2010. Él, entre otras cosas, señalaba y decía de que Mario Barea Llosa se levantaba muy temprano a las 3 de la mañana en donde el silencio se rompía. Dice que 3 de la mañana es el momento del momento neutral, neutral, en donde no se escucha absolutamente todo hasta él. El caer de un alfiler se puede escuchar, porque todo queda en un total silencio. Y a partir de esa hora, él comenzaba a escribir. Y él dice, me sentaba o me siente en mi máquina de escribir. Y allí, en ese momento, le viene la imaginación para escribir sus obras. Imaginemos, ¿no? Entonces, ahí está el Miguel, el gran Miguel Ángel Asturias, que los presento. Y vamos a hablar de él. Y acá está un poquito mayor, en esta fotografía, que se ha consignado en la diapositiva. A ver, Miguel Ángel Asturias. Asturias, Miguel Ángel, nace en 1899 y muere en 1974. Autor, ya no sea escritor, diplomático y premio Nobel guatemalteco. Miren, entonces Guatemala también tiene su campeonato mundial. ¿No? Ha ganado el premio Nobel de Literatura, este gran Miguel Ángel Asturias. Mis queridos alumnos, a ver, un poco compartiendo y diciéndole y dirigiéndome a ustedes, les quiero decir. El obtener un premio Nobel, en términos futbolísticos, para los que les gusta el fútbol, es como ganar un campeonato mundial. Y si es personal, o sea, el país, el país gana el campeonato mundial. Pero, digamos, la persona, en términos futbolísticos diríamos que es el balón de oro. En términos actorales, 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 ¿no? A nivel de cine, del séptimo arte, por ejemplo, es como recibir el Oscar. Eso es el sinónimo de un premio Nobel. Entonces, por eso, cuando en el 2010, al gran Mario Vargas Llosa, le anuncian, ¿no? Y le dicen, él no estaba acá, él estaba en Madrid, él estaba en Madrid, y lo llaman muy tempranito del Perú. Y le dice, suena su teléfono, él va a contestar, le dice, Mario, Mario, acaba de decirte que has ganado el premio Nobel de Literatura. ¿Sabes qué cosa? Eso ya me lo han dicho, me lo dicen todos los años. Eso me lo dicen todos los años. ¿Por qué? Porque casi todos los años, el gran Mario Vargas Llosa ha sido nominado. Nominado significa de que son varios, pues, ¿no? Cuatro, tres, están en la terna, y de ahí solamente sale uno. Mira, ¿sabes qué? Siempre me lo han dicho, Mario, por favor. Y cuelga, Y otra vez vuelve a sonar. Oye, no, pues, no te he dicho que ya no me fastidies. Oye, ¿por qué no prendes el televisor y ves las noticias? Y pum, efectivamente, prende el televisor y estaban anunciando justamente las noticias que el premio Nobel de Literatura y el Perú estaba en Algarria, pues, ¿no? Eso fue en la madrugada, ¿no? Del día de septiembre, octubre, creo, del año 2010. Imagínense, ¿no? La alegría y todo, y recién Mario Vargas Llosa se convenció, preparó su discurso, etcétera, y se fue. ¿Dónde se entregará el premio Nobel de Literatura, mis queridos alumnos? A ver. Vamos, vamos, vamos. Cultura, cultura, cultura general. Quiero medirles, vamos, chicos. ¿Dónde se entregará el premio Nobel de Literatura? ¿Y por qué el Nobel? También te voy a preguntar, ¿ah? ¿Por qué no? Pues Enrique Sánchez, el premio Sánchez, el premio Hurtado, el premio Díaz, el premio Muñoz. ¿Por qué Nobel? A ver. ¿Dónde? Primero, ¿dónde se entrega? Ah, pues, chateen rápido, oye, googleen. Es en Estocolmo. ¿Y dónde está Estocolmo? ¿Suecia o Suiza? Suiza. Muy bien. Suiza. Suiza, Suiza, Suiza. Suiza, Suiza. Cuidado con confundir, hay Suiza y hay Suecia. Entonces, en Estocolmo, ahí cada año se entregan los premios Nobel. ¿Pero quién fue Nobel? ¿Qué cosa? ¿Por qué Nobel? ¿Por qué? Pues, no sé, el premio Pol, ¿no? Premio Pol de Literatura. ¿Por qué premio Nobel? A ver, vamos, los demás participen, ¿están allí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿Alumnos? ¿Alumnos? ¿Están? Cuarto año, más muditos están, pero, pero si hablo yo de reggaetón, les hablo, ahí sí me dices. Dime, Paul. ¿Por qué? Profesor, ¿por qué inventar la dinamita Alfred Nobel? Ya, muy bien, ahí está. Entonces, ya investigó Paul, ya googleó, y nos dice de que es por el gran científico, pensador y todo lo demás, Alfred Nobel. ¿Pero por qué? Si hay varios pensadores, y mejores todavía que Alfred Nobel. A ver, les explico un poco la historia, pero es bueno que usted sepa. De repente, a algunos les aburre porque, bueno, no estoy hablando, pues, de reggaetón, no estoy hablando de cosas, no estoy hablando de cultura, que esto te va a servir, ¿no? Porque es cultura general. Alfred Nobel, a pesar que es un científico, muy, era un hombre muy de tener, era súper millonario. Entonces, a su muerte, él dice, antes de que mis hijos y mi familia disfrúten de todo esto, voy a poner, voy a hacer una fundación que se va a llamar Alfred Nobel. Pero la primera misión va a ser de que a cada científico, autor, literato, artista, biólogo, médico, economista, o sea, todos los que aportan a la humanidad a través de su investigación, a través de sus libros, a través de sus escritos, cada año, mis queridos directivos de esta, eso lo dice antes de morir, van a entregarle a ustedes un premio, y ese premio quiero que se llama Nobel, y aparte le van a entregar una bolsa de dinero. Miren, entonces, él muere efectivamente, y entonces la fundación abre en el testamento y decía eso. Entonces, eso se tenía que cumplir, y hasta ahora se va cumpliendo. Ahora que la fundación también recibe ciertas donaciones y todo. Imagínense, chicos, entonces, por eso que a todas las especialidades cuando ganan, que cuando ganan premios, se le dice premio Nobel de Química, premio Nobel de Economía, premio Nobel de Medicina, premio Nobel de Biología, premio Nobel de Literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, Miguel Ángel Asturias también gana su premio, premio Nobel. Guatemalteco, ya dijimos, nacido en Ciudad de Guatemala, que es la capital de Guatemala, de Guatemala, y está en Centroamérica, ¿no? En Centroamérica. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos un poco a hablar de su novela. La novela se llama Señor Presidente. La novela que le ha dado fama internacional es el Señor Presidente, escrita en 1946, en la que traza el retrato de un dictador de una manera caricaturesca y es perpéntica. ¿Qué cosa será dictador, mis queridos alumnos? A ver, ¿alguien? ¿Alumnos? ¿Qué es dictador? No se ganen el premio. Una persona que tiene el poder sobre todo un gobierno. Muy bien. Chicos, hay dos, tres nada más los que están hablando, ¿ah? No se vaya, no se ganen el premio al salón más mudo del colegio. Y todo lo profesor, yo no creía, pero verdad, que ahora me estoy dando cuenta que cuarto año, de verdad, pues no sé, se atrincheran allí, dejan prendido su cámara y creo que se mandan no sé a dónde, se van por allí, no sé si están, porque cuando se pregunta, calladito, no dicen nada. Vale equivocarte, mis queridos alumnos, vamos. Entonces decíamos, dictador es una persona que en principio no respeta las normas, el derecho, ni nada. En el Perú hemos tenido muchos dictadores. El último que hemos tenido ha sido Alberto Fujimori, ¿no? Que se quedó casi más de diez años en el poder, aduciendo de que él tiene que ser reelegido, reelegido, etc. Le encontraron todas sus situaciones y por eso que fue él mismo renunció y se fue diciendo ahorita regreso y se fue y no, nunca regresó hasta cuando después ya regresó preso. Muy bien. Entonces justamente pues en Latinoamérica hay ese tipo de presidentes, ese tipo de presidente que cuando llegan al poder se apoderan. ¿No? El caso ya, bueno, ustedes conocen, creo que ahí tienen a una compañera que es venezolana y también, pues no, el presidente y creo que ya está y todo el mundo lo dice, no lo digo yo nomás, es por ejemplo un dictador, ¿no? Me estoy refiriendo a Nicolás Maduro, dictador que así deshace y todo lo demás, no cumple las redes, no respeta las elecciones, es decir, ¿no? Entonces, eso es, entonces, Miguel Ángel Estudia en Guatemala también no estaba ajeno a ello y Guatemala también tuvo su dictadura y escribe una obra, mira, la que justamente se llama El Señor Presidente de una manera caricaturesca, claro, caricaturesca o caricatura significa, chicos, de que es burla, es mofa, ¿ya? Y como cuando tú, pues, por ejemplo, te hacen una caricatura siempre las cosas van a resaltar, ¿no? Las cosas de repente un poquito que tiene o te identifica y es perpéntica, o sea, le dice, pues, todo lo que es, pero siguiendo una estructura regida por la lucha entre las fuerzas de la luz, el bien, el pueblo, ¿no? El pueblo, el bien, siempre luchará para evitar a esta dictadura y las fuerzas de las tinieblas que viene a ser el mal, el dictador, ¿no? Con todo su poder aprovecha y se va en contra del pueblo que se levanta, según los mitos latinoamericanos. Muy bien, entonces, allí ya tenemos la obra y les vamos a presentar de qué trata la obra en mención. El señor presidente es la obra más popular de Miguel Ángel Asturias. Esta obra presenta de forma directa la realidad. Todos los hechos se realizan en un reinado poco democrático y terrorista. O sea, terrorismo, chicos, es cuando ya utilizas tus métodos que vas a aterrorizar a la gente. La tortura, la desaparición, por ejemplo, ¿no? Otro de los métodos es la muerte, es el destierro, o sea, te botan de tu país, etcétera, ¿no? Esos son métodos del miedo y cuando ya creas un miedo, ya se vuelve terrorista. Entonces, poco democrático y terrorista, en la cual se muestran hechos muy crueles sin ninguna compasión con los seres inocentes. Imagínate, ¿no? Imagínate que lo que más o menos es llevado esta obra el señor presidente. Aquí tenemos un argumento porque esto te va a servir para que cuando demos el examen y todo, o de repente al alumno que le toca el tema justamente de el señor presidente de Asturias, usted lo pueda explicar. a ver, todo empieza en un lugar llamado el portal del señor, donde se mantenían los pordioseros y entre ellos estaba el pelele. Entonces, ya va apareciendo un personaje, ¿no? el pelele. ¿A quién creen ustedes que le dicen el pelele? Mira, esta palabra, mis queridos alumnos, pelele, se crea gracias a esta obra. Gracias a esta obra. Yo les decía cuando veíamos a César Vallejo, César Vallejo, ¿qué palabra inventó? Y después, ahora ya está en la, en la, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué palabra inventó César Vallejo? Trilce. Muy bien. ¿Quién respondió? ¿Valeria? Sí, profe, yo. Valeria, ponte un punto, hija, por favor. Muy bien. La palabra trilce, imagínense. La palabra trilce, antes que lo dijera Vallejo, no existía en el diccionario y no sabían qué cosa era, pero ahora ya es una palabra inventada por el gran César Vallejo y después ya es puesta, a ver, a ver, acá activó el chat, a ver qué dice, Nico Ramón Pelele es una persona débil o de poco carácter. Muy bien, ya investigó, muy bien, muy bien. Entonces, claro, pero aparte de ser ello, es el chicheñor. ¿Usted habrá conocido a las personas que dicen chicheñor? ¿A quién se le dice chicheñor? A ver, vamos a abrir un poco la cámara a ver. A ver, chicos, ¿quién están ahí con las cámaras abiertas? Nadie, pues, se han ido a dormir. A ver, voy a preguntar a Erick García, ¿a quién se les dice, a quién se les dice chicheñor? ¿Eric García está allí? ¿Eric? ¿Eric García? A las personas. A las personas. ¿Pero a qué tipo de personas? A los señores. A los señores. Y está un poco dificultoso su audio. A ver, ¿quién más los que están? A Luis Gamboa. Gamboa, ¿está allí? ¿Gamboa? Sí, profe. ¿A quién cree que le dicen peleles? Día. Te estoy diciendo. ¿A quién cree que le dicen peleles o chicheñor? Usted habrá escuchado, ¿no? Ah, sí, ese es chicheñor, chicheñor. ¿Tiene idea? No, profe. No tiene idea, pero ya más o menos, ¿ah? Álvaro, Pelele, una persona de débil, poco carácter, ya lo dijeron muy bien en el chat. A ver, Kiarita Yamilet Timaná, que está escribiendo atentamente. A ver, este, Kiara, Yamilet, ¿qué es? ¿A quién se le dice chicheñor? ¿A qué personas? Patrickana dice, se le dice así a amigos y familiares, no. Se les dice a las personas, al chicheñor, ese que te dice todo sí, a si esté equivocado, para mantener su puesto, para mantener su trabajito, para mantener, a ver, Tobar, ¿sí? ¿Tobar? ¿Tobar quiere intervenir? Levantó su mano, parece que no, se arrepintió. Entonces, miren, chicos, muy bien, esos alumnos que están manteniendo la cámara, efectivamente, pues sí, se les dice a esos, a los chicheñor, a los peleles, se les dice, a todo que dice así, a si esté equivocada, a la persona, a si esté, pues, digamos, sabe él, en su conciencia, que está diciendo mal, pero sí, claro, chicheñor, sí, señor, sí, ahí viene el chicheñor, y esos son los peleles. Entonces, en esta obra, que estamos analizando, justamente, dice, entre ellos estaba, el pelele, el pelele se irritaba, cada vez que decían, la palabra madre, y una vez un coronel, llamado José Perrales, perdón, Parrales, sonriento, lo fue a despertar, gritándole esta palabra, el pelele furioso, lo mató, después del asesinato, el pelele, huye, la policía llega al lugar, y se lleva a todos los pordioseros, para que testifiquen, y son obligados a decir, una mentira, que inculpaba, a Eusebio Canales, por el asesinato, un pordiosero, llamado, el Mosco, se niega a testificar, tal mentira, y es asesinado, por el auditor, de guerra, imagínense, ¿no? Entonces, como para que, a un enemigo de ellos, le eche la culpa, y le diga, que él ha matado, a esta persona, pero quien ha sido, en realidad, Pelele, el que había matado, pero hay uno que, dice, no, a él le llamaban, el Mosco, otro personaje, que aparece, ¿no? Y se niega a testificar, tal mentira, y es asesinado, por el auditor, de guerra. Como ustedes están viendo, más o menos, es totalmente, todo es dictatorial, y nadie respeta nada, y eso es, pues, un estado, más o menos, donde se vive, de esa forma. Personajes, a ver, ¿quiénes son los personajes? El señor presidente, el primer personaje, era el presidente, presidente de la república, no le importaba, la calidad de su gobierno, solo la reelección, típico de un, dictador, que quiere, quedarse siempre, en el poder. Miguel Cara de Ángel, otro personaje, hombre de confianza, del señor presidente, protagonista, de la novela. ¿Eh? Auditor, general de guerra, persona encargada, de manejar, los crímenes, en la nación, asesinó al Mosco, por no declarar, que el asesino, de José Parrales, era Pelele. ¿Quién entonces, era Pelele, mis queridos alumnos? Pelele, Pelele era, Miguel Cara de Ángel, también conocido, como Pelele. Camila, era la hija, de Leusebio Canales, Cara de Ángel, se la lleva, a la fonda, el túste, y la resguarda, de todo lo que pasa. Patachueca, otro, personaje, era un cojo malcriado, malcriado, no es malcriado, malcriado, y bribón, que algunas noches, pasaba borracho. Entonces, con todos estos personajes, mis queridos alumnos, ya armaremos, la historia, del señor presidente, la novela. Primera parte, a ver, la novela comienza, en el portal del señor, ya sabemos, dónde es el portal, a quién se le llamaba, o a qué se llamaba, el portal del señor. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué cosa era el portal del señor? ¿Un lugar de qué? ¿Cómo se llamaba, el portal del señor? Anteriormente se dijo, ¿era qué lugar? Es donde, estaban los pordioseros, a ese se le llamaba, el portal del señor. ¿Saben qué cosa es un pordiosero, no, alumnos? Donde los mendigos, pasan la noche. Uno de los mendigos, el pelele, está agotado, después de haber sido, continuamente acosado, sobre su madre fallecida. Ya, entonces por eso, que el gran pelele, prácticamente, él, no le gustaba, escuchar la palabra madre. ¿Por qué? Porque había fallecido, en este caso, su mamá. Cuando el coronel, José Parrales, sonriente, uno de los militares, leales al presidente, ese es, el coronel José Parrales, se burla de él, con la palabra madre. El pelele reacciona, por instinto, y asesina al coronel. Mire, ya estamos tramando la historia, ya se está dando la historia. Los mendigos, son interrogados, y torturados, para obligarles, a implicar, el general, para, obligarles, a implicar, el general retirado, Eusebio Canales, anterior miembro, del ejército, del presidente, y el abogado independiente, Abel Carvajal, en el asesinato del coronel, ya que, según los hombres del presidente, no hay manera de que un idiota sea responsable. Sin embargo, Mosco, un vagabundo, muere por decir que Pelele, era el responsable, y no, no, el que le querían inculpar a otra persona. Mientras tanto, un delirante Pelele, escapó por las calles en tinieblas, enloquecido, bajo la acción, de espantoso, paroxismo. ¿Qué será paroxismo? A ver, paroxismo es una especie, de que los espíritus, le siguen, ya, entonces llega a eso, enloquecido, bajo la acción, del espantoso, paroxismo. ¿Qué pasa en la segunda parte, mis queridos alumnos? En la segunda parte, sucede que, en la madrugada, Fedina de Rodas, se apresura a la casa de Canales, para salvarle del arresto, por el asesinato del coronel sonriente. Ella no llega a tiempo, y se encuentra con el auditor, un asesor del presidente, quien la detiene, como presunto cómplice, en la fuga de Canales, y la tortura, con el fin de descubrir, el paradero de Canales. Los soldados, colocan, cal en sus pechos, antes de devolver su bebé, lo que provoca su muerte, ya que se niega, a alimentarse, al sentir el sabor, acre de la cal. Imagínense, ¿no? El tipo, el tipo, de, eh, tortura que se aplicaba. A ver, ¿qué pasa en la tercera parte? Estamos analizando, por favor, preguntas, si tienen alguna, me la van haciendo, para de esa manera, entender esta obra. El presidente participa en una reelección, aclamado en un bar, por sus partidarios serviles, mientras que Cara de Ángel, es encargado de una misión diplomática internacional. Cara de Ángel y Camila, comparten una despedida emocional. Al llegar al puerto, Cara de Ángel, es interceptado por Mayor Farfán, por el Mayor Farfán, y detenido por orden del presidente. Cara de Ángel, es violentamente golpeado y encarcelado. Y un impostor, toma su lugar en la nave que sale del puerto. Camila, ahora embarazada, espera ansiosamente las cartas de su marido. Cuando pierde toda esperanza, Camila se traslada al campo junto con su hijo, joven a quien llama Miguel. Cara de Ángel se convierte en un preso anónimo en la celda 17. Piensa constantemente en Camila, ya que la esperanza de volver a verla, era lo único y lo último que alentaba en él. finalmente muere con el corazón quebrado cuando se le engaña en creer que su esposa se convirtió en la amante del presidente. Imagínense, ¿no? Todo una historia de, una historia de enredos en esta obra llamado Señor Presidente. Entonces, ¿cuáles serán los temas, mis queridos alumnos? Los temas, efectivamente, que se tocan en esta obra del Señor Presidente. La realidad versus sueño, ¿no? O sea, es una, es una dialéctica, es una cosa aceptar y no aceptar. Pareciera que fuera todo sueño, pero en realidad es una, vuelvo a repetir y valga la redundancia, es una realidad lo que va aconteciendo o lo que se va dando allí. El poder describir, si pues para denunciar, también hay la esperanza. El otro tema es la tiranía, que es sinónimo de dictadura, de apoderarse de un gobierno, de un Estado. Y si hay también tiranía, si hay dictadura, definitivamente, mis queridos alumnos, hay censura. Censura. ¿Qué cosa es censura? ¿Alguien me puede decir? Censura. A ver. ¿Qué censura? A ver, alumnos. ¿Nadie? ¿Lo que no se puede ver? Claro, lo que no se puede, lo que nadie o lo que alguien no quiere que se vea o alguien no quiere que se escuche. ¿No? Por ejemplo, a ver qué dice Erick García, acción de examinar una obra destinada al público. No. A ver, a ver. La censura, chicos, es, por ejemplo, de pronto sacamos una noticia de una denuncia. No sé si ustedes en la mañana han escuchado las noticias, pero han allanado una comisaría, la fiscalía ha allanado, allanado que es ingresar, ¿no? Sin ningún aviso ni nada a una comisaría en Chiclayo. Porque han detectado de que hay alguien, el comisario y unos policías que se están beneficiando con esto de las mascarillas y todo ello. Entonces, eso se llama corrupción, ¿verdad? Entonces, la fiscalía con otros policías que otro grupo que se llama el LIDIAC ingresan y allanan para buscar los indicios y para de esa manera acosar. Pero, ¿qué pasa si este comandante, ejemplo, es amigo del presidente? Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Estoy poniendo el ejemplo para explicarte un poco la censura. Es amigo del presidente. Le da un telefonazo y le dice, ¿sabes qué cosa, señor presidente? Me han encontrado esto y mira, me van a acusar. Pero como usted tiene poder, llame a todos los canales o a ese canal que han estado enfocando y todo y que no salga las noticias. Que no salga. Entonces, el presidente ordena a sus amigos y dice, sí, vamos a decirle a los dueños de ese canal que no salga esa noticia. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a ver, mis queridos alumnos? Que el dueño del canal le dice, no, no acepto. Ya, muy bien, no aceptas, muy bien. Entonces, le ponen la zunal, le inventan cosas, etcétera, hasta que logran cerrarla. Entonces, en una época de dictadura funcionan así las cosas. Entonces, el canal, para que no le haga ningún problema, entre comillas, dice, sí, efectivamente, dice, no, no saquemos esa noticia. Eso se llama censurar, mis queridos alumnos. No quiere de lo que, lo que uno quiere ver y de lo que uno quiere escuchar. La radio, como tú sabes, cumple también la función del auditivo, mientras que la televisión es el auditivo y el visual. Miren, esa es censura, y eso ha existido en Guatemala en una época. Y quien escribe, quien nos grafica bonito es el gran Miguel Ángel Asturias. Y gracias a este libro, que muy bien hecho, realizado por cierto escrito, obtiene el premio Nobel de Literatura. Y bien, así es, alumnos, y ahora sí, llegamos a lo que hace un momento les decía. Espero que todos estén porque yo voy a comenzar ahora, después, no quiero que me estén escribiendo al WhatsApp, no quiero que me estén escribiendo al correo y me digan, profesor, cuál es mi tema, que ese día sí, pues, no sé, me he ido un ratito porque me mandaron a llamar, que tenía que ir a ver, no sé, por favor. Estoy diciendo bien claro. El día de hoy son 21 alumnos del cuarto año que acá tengo en la lista actualizado. A ver, parece que la conexión interna está inestable. Bueno, ahora sí, voy a repetir. Son 21 alumnos en la lista. Perdón, 27, 27, perdón, 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 perdón. Son 27, a ver, y usted ya está viendo y ahí está. Son 27 temas. Significa un tema para cada alumno. Un tema para cada alumno. Por favor, te voy a pedir, no seas, no el cuarto año que no gane el premio de los muditos. Pregunta si hay una duda. Por favor, pregunta, abra su micrófono y pregunte. ¿Listo? Muy bien, cuarto año. A ver, los temas a desarrollar para el trabajo del tercer bimestre. Quiero explicarte primero en qué va a consistir el trabajo que se va a desarrollar. Es un trabajo literario. Por cierto, usted pondrá una carátula, escúchame bien, luego va a desarrollar al autor y si no hay autor como en algunos va a desarrollar simplemente pone anónimo y directamente resuma. Así como más o menos yo hago mis clases, presento a los personajes, hago un pequeño argumento y luego, luego hago lo que se llama el resumen. Perfecto. Eso es lo que usted va a hacer de las obras literarias. Puede ayudarse usted por internet. si gusta usted lea el libro, mire, y si no, bueno, ahora ya, pues el internet le facilita todo, pero no quiero un trabajo de copia y pega. No quiero el trabajo de copia y pega porque yo rápidamente detecto a si usted se me pone y me diga, profesor, yo lo hice, sí, lo que has hecho es copia y pega. Te voy a preguntar cuatro o cinco palabras que está en ese copia y pega y no me sabe responder, ¿qué significa? Usted a copia y pega y tendrá, pues, una nota desaprobatoria. Ojo, cruce, párete. Esta, escúchame bien, porque ya así hemos establecido, con ustedes tengo plan lector, ¿verdad? ¿Al número de cuarto? Inicialmente en marzo se me designó el curso de plan lector con ustedes. Sí, profe. Muy bien, Luis. Profesor. Muy bien. Entonces, este trabajito que ustedes van a hacer va a tener doble, doble para el curso de plan lector. Profesor, ¿y qué pasaba con plan lector en estos dos finestres? A ver, ¿qué me dicen Melanie González? Profesor, Katy está teniendo problemas con su internet, ya se va saliendo cinco veces de la clase y por eso dice que no podrá entrar, pero hará lo posible. Muy bien, por eso estoy, miren mis queridos alumnos, bueno, es comprensible lo que nos dice Katy, alumnos, en el caso que esté sucediendo ello, de todas maneras esto estoy grabando, estoy grabando, ¿ya? Entonces, todas las indicaciones van a estar en el link grabado en YouTube, solamente van a entrar ustedes al Cienet y ahí está el video y ahí se le está explicando todo, ya por eso estoy grabando ello, todo, todo, la clase y esta de esta parte de aquí para que usted pueda luego entender y saber. Perfecto, entonces sigo explicando. Profesor, ¿qué pasa con las notas del primer y segundo bimestre en plan lector? Según acuerdo de dirección, escúchame bien, el curso de plan lector va a ser duplicado, o sea, las notas que usted ha obtenido en literatura también lo ha tenido tal cual en plan lector, ¿claro? Pero para el tercer bimestre la dirección ha creído por conveniente decir que el curso de plan lector los alumnos tienen que desarrollar un libro, una obra literaria y justamente yo ya tenía pensado para el tercer bimestre darles estos temas he escogido y este trabajo que usted me va a presentar, escúchame bien, escúchame bien, este trabajo que usted me va a presentar también tendrá la nota para el curso de plan lector. Ya no se va a duplicar de lo que usted sacó de literatura, ya no, sino solamente se va a duplicar el trabajo, pero el trabajo servirá como nota ya final para lo que es plan lector. ¿Se me ha entendido? Se me ha entendido. Ejemplo, por ejemplo, el alumno Juan Pérez le ha tocado cuentos de vida y esperanza de Rubén Darío. Cantos de vida y esperanza de Rubén Darío. Perfecto. Entonces, el alumno desarrolló, me lo manda a través de email, puede ser con cualquier recurso informático, puede ser PDF, puede ser UO, puede ser fotografía, puede ser video, etcétera. Me manda todo el trabajito para yo poderlos revisar y de ese modo, a ver qué dice el chat. Profesor, no se escucha. ¿No se está escuchando? ¿Hay alguna dificultad? ¿No se me escucha? Profesor, a veces, a veces como que su pantalla se pone negra y no se la escucha. Ah, ya, voy a revisar entonces el internet. A ver, a ver, a ver, vamos a salir un ratito de aquí para ver, ¿no? Pero están todas las rayas máximas, sí, sí. Bueno, a veces suele pasar eso, muchachos. Pero ahora más o menos ya sí se me escucha, ¿no? ¿Sí? ¿Alumnos? Siempre que no se le escucha, bien. Entonces, seguíamos explicando. Muy bien. Sí, es que aquí afuera justo se han instalado estos, afuera, en la puerta de la calle, se han instalado un poco más, hay un grupo que está ahí tocando, están haciendo una fiesta, creo, ahí. Bueno, los señores que se están, y ahí está la bulla que un poco está de repente interrumpiendo. pero los estoy tratando de decir, miren, entonces, la nota que usted ha obtenido en el trabajo, esa nota irá para plan lector y esa será su promedio en plan lector. Así que miren, alumnitos, si usted no presenta el trabajo, prácticamente está desaprobado en plan lector. ¿Claro? Entonces, es oportuno que usted, es oportuno que usted trabaje. ¿Listo? A ver, entonces, comenzaremos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, sobre los temas, usted no va a decir qué temas nosotros. Exactamente, yo le voy a dar los temas de acuerdo a la lista que tengo. ¿Ya? Y así lo hemos establecido. Entonces, ¿alguna otra pregunta? No, profe. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Pero lo voy a explicar sobre los temas de acá como era? Porque cuando estaba hablando se cortó. Ya, a ver, aquí tenemos nosotros 27 temas. Entonces, un tema para cada alumno. Y si es de acuerdo a la lista, ya usted más o menos se está imaginando, se está imaginando cuál va a ser su tema. ¿No? Por ejemplo, los últimos alumnos y el primero ya sabe cuál va a suceder su tema. El último alumno en Mundo para Yulio de Alfredo Bray Sechenique. ¿Ya? A ver, entonces, vamos, entonces, les decía que los temas están ¿se ve? ¿sí? Sí, pero sí se ve. Sí. Muy bien, entonces, a ver, vamos a ampliar esto. Ay, caramba, ya sé qué está pasando. A ver, un ratito, un ratito. Un ratito. No sé, se pone, se pone, no sé de qué forma de agarrar. Vamos a ver. Bien, a ver, aquí entonces tenemos, no sé, cuando lo convierto en ampliar esto, se vuelve negro la pantalla, no sé a qué se debe, ¿ves? Entonces, mejor como había estado inicialmente. ¿Ves? Ahí, ahí, caramba. Bien, a ver, alumnos, entonces, les decía, ya que aquí están los 27 temas, cada alumno le va a tocar un tema respectivo. ¿Qué debe de hacer con cada uno de los temas? Primero, primero, digamos, el drama teatral oyantay le va a tocar al alumno Luis Agurto, Luis Agurto. El drama teatral oyantay le va a tocar al alumno Luis Agurto. ¿Claro? Entonces, ¿qué debe de hacer el alumno? El drama teatral oyantay es anónimo, o sea, no tiene autor. Por consiguiente, acá no va a desarrollar ningún autor. Pero en el caso, por ejemplo, de comentarios reales, que le va a tocar a Calderón Valeria, si hay un autor, es el Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, en su trabajo literario que el alumno va a realizar, primero hablará un poco de esta obra. A ver, un ratito, voy a tratar de calmar a estos señores que están afuera, que de verdad, a ver, voy a... Vamos a ver un ratito. Vamos a pausar.